Comenzamos el programa con la emergencia que continúa viviéndose en Ecuador tras las incursiones terroristas cuyas imágenes le han dado la vuelta al mundo. Ya hay más de 300 detenidos. Así es, nuestro corresponsal Emilio Zamora está en TC Televisión, el canal que fue blanco de los terroristas, en el que también él labora y desde allí nos tiene toda la información. Así que, adelante, te escuchamos. Han pasado 48 horas del ataque terrorista que se registró justo aquí en TC Televisión y hoy volvemos más fuertes y más unidos que nunca para hacer lo que nos apasiona, como lo es informar. El medio de comunicación estuvo cerrado por todo lo que se vivió en este sitio y si bien es cierto, ya nos reincorporamos, esta pesadilla aún no termina. El ejército está desplegado. Hay operativos a nivel nacional y más de 300 criminales detenidos. Los uniformados le han hecho cantar el himno nacional a quienes intentaron sembrar el miedo en otras instalaciones públicas, como hospitales y universidades en Guayaquil, epicentro de la violencia. ¡Gloria a ti! ¡Gloria a ti! Hemos rescatado a 41 personas que estaban de rehenes. Hemos abatido a cinco terroristas. Los operativos se han centrado en las provincias del Guayas, Esmeraldas, El Oro, Loja, Azuay, Manaví y Los Ríos, donde las pandillas crearon el pánico. En las calles hay una calma muy extraña. Pero el día de hoy, creo que la situación, la gente todavía está un poco preocupada. Hoy, con cautela, decenas de trabajadores que vivimos la angustia tras el ataque criminal a nuestro canal, regresamos a trabajar. Hasta ese momento, yo te lo juro que pensé que era mi último día en la tierra, pensé que no iba a volver a ver más a mis hijos, que lo último que mis hijos iban a ver de mí era un cadáver con un disparo en la cabeza o un cadáver con el cuerpo destrozado por las balas. Estas son las imágenes que corresponden a mi rescate. Y así volvemos, con toda la fuerza, la seriedad y el profesionalismo que nos caracteriza. Hoy, millones de ecuatorianos prenden la televisión para que nosotros sigamos con esta hermosa labor, la de informar. Desde Guayaquil, Ecuador, Emilio Zamora Mota, Telemundo. Emilio, qué honor y qué placer poder recibir este reportaje tuyo, una muestra de gran valor y profesionalismo de todos nuestros colegas. Y lo que dijo la presentadora es tan real, porque acuérdense que esto sucedió en vivo y todo el mundo, las familias, estaban viendo a sus seres queridos sin saber qué podría pasar en ese momento. Exactamente, eso es lo más aterrador. No sabían qué es lo que les iba a pasar en manos de esos criminales. Afortunadamente, no pasó a mayores en este caso. Pero mire, las autoridades penitenciarias confirmaron que aún ahí en Ecuador hay 178 rehenes en siete cárceles del país. Y precisamente a raíz de la violencia desatada en Ecuador, autoridades en Perú realizaron un megaoperativo en 68 cárceles del dicho país. Están viendo justo las imágenes del momento en que agentes irrumpen en la madrugada, acentos penitenciarios sorprendiendo así a los reclusos. Bueno, allí se descubrieron decenas de celulares camuflados, mire, hasta dentro de paredes. También hallaron listas con nombres de supuestas víctimas de extorsiones. Autoridades peruanas aseguran que criminales en libertad coordinan con los reos para cometer delitos. También en Florida, este es el instante en que policías se lanzan al rescate de una abuelita y su bebé. También atrapados en ese carro que se volcó en un arroyo y se estaba llenando de agua rápidamente. Un oficial reventó una ventanilla y con gran esfuerzo pudo colarse en el auto y después de interminables minutos, logró quitar el cinturón de seguridad de la señora y el bebito para poder sacarlos de entre la chatarra. Ambos fueron llevados a un hospital donde, por fortuna, se recupera. Intenso y peligroso. Así fue el rescate ahora de un hombre de la tercera edad que quedó atrapado en su casa que ardía en fuego. Sucedió en Missouri. El primer agente rompió la puerta de una patada y vio al hombre sentado envuelto en llamas. Véalo aquí. Otros dos agentes usaron extinguidores para sofocar el incendio y en medio de todo este humo tan denso, lograron rescatar no solo al hombre, sino también a su perrita. Tanto el señor como su pareja fueron llevados a un hospital y están fuera de peligro. Los tres agentes, por su parte, que recibieron este... pues que lo rescataron, recibieron tratamiento médico por inhalación de humo. Y ahora van a ver a uno de los 27 rescates que hubo en Pensilvania después de una lluvia torrencial. Ese joven quedó atrapado en un árbol cuando intentaba investigar un fuego y la quebrada que había cruzado, pues rápidamente se convirtió en un caudaloso río. El joven pudo llamar al 911, pero no sabía dónde estaba y además solo tenía 2% de batería. Así que los bomberos rastrearon esta llamada y lograron salvarlo. Han arrestado a un joven de 20 años en Arizona, captado dándole una brutal golpiza a un adolescente de 16. Y aquí están viendo las imágenes de la violenta agresión. Tras la detención, el atacante dijo pertenecer a una banda conocida como los Gilbert Goons. La policía también arrestó a otros cuatro jóvenes acusados de golpear a otro muchacho hace unos meses. Y las autoridades locales dijeron que hay nueve investigaciones abiertas referentes a esto, a la violencia entre adolescentes, un mal que aparentemente sigue extendiéndose. Hoy, la Administración Federal de Aviación anunció que abrió una investigación a Boeing por ese incidente ocurrido el sábado con el avión de Alaska Airlines. En un comunicado, la FAA dijo que ha notificado a Boeing formalmente de esta investigación para determinar si la aerolínea no garantizó que los productos estuvieran en condiciones de operar de manera segura. Por su lado, Boeing dijo que cooperará completamente con esta investigación. ¿Cómo está? ¡PORangularia de San Andreas!